Medievales, bienvenidos al tercer vídeo sobre pruebas con los moldes de látex. En el primer vídeo hicimos este molde que salió muy elástico. En el segundo vídeo practicamos con el molde aplicándole una venda, ¿recordáis? Y en este vídeo vamos a mejorar todo lo que fallamos en el anterior. Si recordáis, la pieza original a la cual le hice el molde se terminó rompiendo. Así que me he buscado una pieza parecida, que me la he hecho, y estas también son como de piedra, donde he tapado todos los poros, los más profundos, para que no tenga muchas hendiduras, y lo he terminado con una capa de barniz. Os hagáis una idea, esta pieza era igual que esta, ¿veis? Y aquí tiene mucho recoveco, mucho surco, donde el látex, acordaros, que se mete por ahí e impide hacer bien el molde. Así que, eso hay que tenerlo en cuenta, que la pieza a clonar, o la pieza a la cual le quieres hacer el molde, no tenga mucho surco, o sea, algo un poquito más plano. En esta ocasión he cogido una bandejita de estas, donde viene la carne. Es una bandeja que es bastante rígida, y es de poliestileno. Y lo que voy a hacer, como siempre, pegar la pieza aquí. Recordáis que los moldes anteriores se doblaron, aquí hay un poquito de oscilación, con lo cual voy a pegar la pieza y le voy a poner peso para que se nos quede plana en la tabla. Un poquito de cola. Pues esto simplemente lo voy a pegar aquí, aplico peso encima, espero que seque, y continúo. La pieza ya ha secado, ya está aquí bien pegada. Recordamos, mascarilla imprescindible, o un sitio aireado. El látex, que lo he agitado un poco y lo he dejado reposar. Un cacharrito que esté limpio, y echamos un poquito de látex. Al igual que en las otras ocasiones, el tinte amarillo. Mascarilla me la pongo, y ya sabéis, capas finas, y pintamos la pieza. Voy a probar así. Simplemente se trata de pintar la pieza con capas muy finas, y darle tres, cuatro capas. Bueno, en este proceso no me voy a extender, porque ya lo he hecho en los otros vídeos. Y simplemente, por recordar, un perímetro de aproximadamente un centímetro, a todo alrededor, y aplicar el látex con capas finas. Que tenga látex, tampoco tacañas, pero que no sean muy gordas. Sobre todo, restregar muy bien el material. En esta ocasión sí lo voy a dejar, que seque completamente, para asegurarnos de que es así como se hace. Nos vamos a hacer expertos en moldes, ya veréis. Medievales, este molde ha secado durante cuatro horas. Está un poco pegajoso, pero está seco. Pues lo dicho, segunda capa aplicada. Vamos a dejar que seque. Y en cuanto esto esté seco, vamos a la tercera capa. Voy a aplicar esta tercera capa, ya un poquito más ligera, tapando bien la parte amarilla, y hago lo mismo. Espero que seque, y estoy con vosotros. Como veis, aunque le hemos dado una capa generosa de rojo, por aquí aflora el amarillo de la segunda capa, como podéis ver. Así que, voy a darle otra capa de rojo, a ver si consigo taparlo. Medievales, voy con la quinta capa. Esto ya ha secado, ya veis que el color amarillo casi ha desaparecido, pero esto nos da una pista de donde se podría reforzar un poco. Donde se vean zonas amarillas, quiere decir que habría que reforzar un poco. Pues ahora he cambiado de color, y voy con el azul. Quinta capa, y mismo procedimiento. El rojo es bastante más intenso que el azul, con lo cual ahora parece que se nota más. Eso va cambiando conforme va secando. Pues la quinta capa ya está aplicada, y volvemos para la sexta. Medievales, voy a aplicar la sexta capa de látex, pero antes le voy a dar con un secador, para que veáis un efecto que me ha resultado curioso. Esto seguramente os ha podido pasar, y os puede preocupar el por qué sale una burbuja de aire en el molde. Y tiene una explicación. Voy a aplicarle aire caliente, y vamos a ver qué sucede. Pues veis, al aplicar aire caliente, aparece esta burbuja de aire. Espero que se vea bien. ¿Lo veis? Bueno, esto en principio, no os preocupéis. Y esto tiene una explicación. Si ha pillado un poquito de aire dentro, porque el molde no se haya rellenado bien por algún lado, o lo que sea, o no se haya pegado el látex, ¿qué pasa? Que al aplicar aire caliente, el aire del interior, al calentarse, se dilata, se expande, y provoca esta burbuja. Esto en principio no es ningún problema. Esto se soluciona dejando lo que se enfríe, y volverá a su sitio. Así que, otra cosa que he descubierto, gracias a usar el secador. A la impaciencia. Así que no os preocupéis. Dejamos que seque, y continuamos con la sexta capa. Mientras se enfría y se baja la burbuja de aire, voy a mostrar lo que voy a pegar. En el vídeo anterior usé gasa. Pues en este lo que voy a usar, es esta tela de papel. Esto es muy frecuente en bolsas, cuando vais a comprar, hay algunas bolsas que son de este tipo de material. ¿Por qué voy a usar esto? Bueno, lo primero es ligero, es como una tela, que ya va a estar más cerrado. Y aparte, este material no se puede reciclar. Es un material muy contaminante. Y esto me plantea ahora otro dilema. ¿Esto realmente para qué lo quiero? ¿Para qué quiero ponerle una tela, si luego lo voy a cubrir de yeso? Digamos que la técnica ahora se desvía. Tenemos dos caminos. Opción uno, lo reforzamos con este tipo de tela y no le llenamos de yeso, porque luego se va a quedar rígido y aquí lo podemos llenar perfectamente. Y el segundo camino es no usar la tela, aplicarle aquí un desmoldante y llenarlo de yeso. Bien, pues yo voy a usar las dos técnicas. Le voy a poner el papel, lo voy a dejar para poder usarse sin el molde de yeso y una vez que esté puesto el papel, también le voy a hacer su cama de yeso. Así tengo las dos opciones y vemos qué diferencias hay entre uno y otro. Medievales, el molde ya ha secado y la burbuja ha bajado a su sitio. Voy a poner un poco de látex para que pegue bien el papel encima. Y luego por encima terminaré también con otra capa. Le voy a pegar esta tela de papel. Esperemos también que funcione. También nos va a servir de prueba. También se puede usar otro tipo de tejido, como la venda que usé el otro día, un trocito de tela, de una camiseta vieja, de lo que tengáis. Siempre importante reciclar. Medievales, otra cosa que he descubierto. ¿Veis? Pues mira, he querido usar este papel y la verdad que no me pilla forma, ¿veis? No es transpirable, es impermeable. O tiene parte impermeable que impide que el látex penetre y se pegue bien. Como esto es un banco de pruebas, lo voy a quitar, ¿veis? Porque no ha hecho absolutamente nada. Bueno, viendo el fracaso con ese tipo de papel, que ya hemos visto que no se puede hacer, o yo no lo he visto correcto, voy a usar papel higiénico. Tengo por ahí tela y gasa, pero prefiero, pues ya voy a probar con papel higiénico. Porque esto sí es más absorbente, que no sirviera. Bueno, pues eso que aprendemos. Para eso están estas pruebas, ¿verdad? Ahora pondré un par de capas para dejarlo bien fuerte. Ahora ya os cuento. Continuamos. Ahora lo voy a rellenar de yeso. Le saco todas las burbujas y lo vamos a vertir aquí para hacerle el molde al molde. La verdad que he hecho yeso como para 10 piezas de estas, macho. Vamos a agitar. Va a salir un contramolde bastante grande y pesado, pero bueno, como son pruebas, ya veremos a ver cómo queda. Ahora sí. Hoy sí lo voy a dejar que seque bien para no romperlo como la otra vez. Y ahora cuando seque vamos a ver cómo ha salido el invento. Medievales. El molde ya está flaguado. Ya está seco. Lo pienso. Y cuando pensaba que ya tenía dominado el tema de los moldes de látex, he fallado en una pequeña cosa. No le eché desmoldante a la pieza original. Madre mía. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a desmoldar. Y vamos a ver, esto en principio debería salir relativamente bien. Ya me espero cualquier cosa. Bueno. No me puedo quejar. Ha salido bien. Menos mal. Pues aquí ya tenemos la cama de yeso y aquí está el molde. Está todo seco y tal. Ahora voy a desmoldar la pieza esta. Voy a ver si sale bien y si no usaré alguna cosa, algún talco o algo para desmoldarlo. Esto hay que ir con cuidado porque está muy pegado. Bueno, en principio sale bien. Por ahora va bien. Pues mira, aquí en lo que es la zona de piedra está saliendo bien y en la zona de madera está más agarrado. Le eché barniz a todo pero por lo visto no es suficiente. Creo que sería mejor aplicar vaselina. Hay que ir despegando con mucho cuidadito aunque el látex no creo que rompa pero mejor despacito. Veis, aquí se ha quedado atrancado porque tiene mucho relieve o mejor dicho bajo relieve. Aquí por lo que es la zona de piedra ha salido bastante bien. Como veis la pieza original está intacta. Aunque hemos aplicado el látex y hemos aplicado tinte sobre el látex no la ha manchado. Por lo cual por ahora la pieza original perfecta. Y este es el molde que como bien decía nuestro amigo Lumi de Scratch Attack debería haber desmoldado con talco. Veis, aquí se supone que va la madera pero por aquí se ha doblado sobre sí mismo y la he liado. El papel higiénico pues veis el papel higiénico no ha hecho nada con lo cual no se puede usar tampoco papel higiénico. Si es verdad que lo ha dejado por aquí una textura muy agradable muy guay. La verdad al usar papel higiénico no ha guardado bien la forma se mueve con lo cual no hace bien su trabajo. Bueno, con este tercer vídeo ya doy por finalizado lo experimentar con el látex yo creo que ya he aprendido lo suficiente como para hacer un molde decente ¿qué hemos aprendido sobre todo en este vídeo? Papel higiénico no, la cama de yeso pues se puede hacer más pequeña porque esto la verdad que es un bicharraco demasiado para tos. También he aprendido que aunque usemos cama que está muy bien pues aunque usemos cama de yeso hay que dejarle esta plataforma rígida por lo que he hecho en este vídeo y en los otros pues yo creo que con seis capas va bastante decente sobre todo si es para algo así básico como lo que estoy haciendo así que lo he dicho un híbrido entre este molde y este sustituyendo el papel higiénico y aplicando vaselina en la pieza original será más que suficiente mientras me voy despidiendo voy a rellenar esto de yeso y por lo menos vemos cómo sale la copia de acuerdo que ya sepamos cómo va a quedar le digo yo que muy bien no pero lo mismo no es tan mal como yo pienso venga pues enseño la copia ya me voy despidiéndome momento de ver cómo ha salido la pieza de yeso que he hecho con el molde de látex a ver esta qué tal ha salido espero no cargármela como siempre bueno como habéis visto no le he aplicado desmoldante ni nada y espero que salga bien claro no quiero partirlo porque soy experto en partir moldes a ver en el molde no se pega el yeso no le he aplicado desmoldante ni nada y no se ha pegado aunque se ven los detalles de las vetas y todo lo que es la madera no lo ha hecho bien bueno chicos pues este ha sido el tercer vídeo de pruebas con el látex para hacer los moldes y ya si más adelante saco un vídeo obviamente ya va a ser más profesional mejor hecho y ya puliendo ya todos los fallos para que salga perfecto muchas gracias por haber aguantado estos tres vídeos esta brasa que os he dado espero que os haya podido servir para algo y no olvidéis dejar comentarios sugerencias ideas que tengáis sobre este tipo de trabajo y nada nos emplazamos para un futuro vídeo muy pronto muchas gracias y hasta pronto medievales y